Mi nombre es Miguel Andrés Vettorazzi, hoy fui el representante de la generación Z en una charla multigeneracional. Estoy más que sorprendido en darme cuenta que sin importar las generaciones de las que pertenecemos, todos buscamos lo mismo y es un mejor país. ¿Y cómo? Buscando que las personas que sean parte de ese país sean siempre las mejores que podamos. A todos ustedes les digo, todos somos personas con grandes oportunidades, todos somos personas con gran potencial, lo que importa es la actitud. Todos ustedes aprovechen las oportunidades que tengan, ponganle interés a lo que hagan, ya que siempre lo más importante es cómo nosotros enfrentemos las situaciones. Nuestras actitudes vendrán, el conocimiento vendrá, nosotros tendremos experiencias y aprendizajes. Entonces, lo que nos debemos enfocar como personas es en ser los mejores que podemos ser, enfocarnos en nuestros valores.